Ya, esto es equino, tiene dientes arriba y el equino tiene como centro de operaciones neurálgico al seno maxilar que es todo esto que está aquí y el seno maxilar está bajo la cresta facial y tiene dientes, las raíces de molares adentro vendría siendo eso raíces de ese molares el seno maxilar se comunica a la cavidad nasal a través del orificio naso maxilar que está ubicado en el meato medio el meato medio es este de acá bueno, es ese de ahí en el bovino es como rasgado decía que era tapado por el... ah, de vera, en el equino está tapado por el borde ventral de la concha nasal dorsal y en el bovino está tapado por el borde dorsal de la concha nasal ventral entonces, esto es bovino y esa es la concha nasal ventral y bueno, acá está rota, pero esto llega hasta más arriba por lo tanto está tapado el orificio naso maxilar que es esa cosa rasgada de ahí por el borde dorsal de la concha nasal ventral y en el equino, ¿qué es ese de ahí? este es equino y en el equino está tapado por el borde ventral de la concha nasal dorsal y por el borde ventral de la concha nasal dorsal Uniforme caliente Uniforme caliente Uniforme caliente Ah, sí, por la ventrana Por la concha nasal dorsal Aquí la concha nasal dorsal está hecha Pebre, por lo tanto no se va a ver Esto es... ¿Este de aquí no? Ah, pero también, no, está roto Me ato medio Ahí, ahí está Ahí está Entonces el borde dorsal De la concha nasal dorsal En el equino En el equino, este es equino Y en el bovino está tapado por este otro ¿Este de aquí no? Eh, ¿qué más? A la tercera A la tercera No, después hablar del mismo de la FA Eso sí, porque después empieza Farid